MESI, MESI, MESI Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy se confirmó el bombazo en Barcelona Jorge Messi se reunió con Charles Laporta en su domicilio aproximadamente unos 40 minutos y al salir el padre del astro argentino soltó la bomba afirmando que el deseo de su hijo y el suyo es volver a jugar en el Barcelona la próxima temporada Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que con el ok de la liga al plan de viabilidad prácticamente confirmado Leo Messi acaba de poner una última condición a Laporta para firmar esta misma semana por el Barça Y es la siguiente Messi pone como última condición al presidente del Barcelona jugar un año y medio en el club de sus amores nuestro querido Barça y seis meses en Alil al-Saudi El presidente del Barcelona aceptó esta última condición de Leo que firmará por el club blaugrana esta semana como afirma la misma fuente Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo video abrazo y